...Ricky Wagner, pero la mayoría de los jugadores de Ciudad de Lucena han renunciado a esa presión, están buscando... ¡Ay, buen pase, profundidad! ¡Qué paradón! ¡Vaya paradón! Nico Garnés en la situación de uno contra uno se incorporaba Juan Pequen y en esa situación de uno contra uno Nico Garnés muy serio, muy firme, ha parado con el cuerpo. ...aquí contra el Boyullos, ganando 2-0 tuvo que replegarse y sufrió bastante durante la segunda parte, así que de momento... ...parece que no quiere caer en la misma trampa, sale muy bien jugando el Ciudad de Lucena, Raúl Pérez retrasa. Nico Garnés presiona, Omar lo consigue, ¿no? Despeja, muy bien, muy bien, saldría de balón de Nico Garnés. Al punto de penalti, efectivamente, ¡guau!, vaya pedazo de saque, no encuentra, rematador... ...y la Palma recupera de nuevo el balón en ese despeje, con el balón. Segunda jugada, Ricky Wagner despejando, Mesa con el balón, controla, Alberto García peleando, cae del balón, le pega a Omar... ¡Qué paradón! ¡El remate! ¡Nico Garnés en dos tiempos! ...el balón en movimiento, balón colgadito, buena rosca, Nico Garnés muy segurísimo, buscando el balón en largo... ...mientras atrás ha presionado el balón y ha recuperado el balón Nico Garnés con la pelota, abriendo a la derecha, buscando... ...Álvaro García, la recibe, va a encargar, sí, avanza, lo puede conseguir, muy bien, buscando el centro... ...la solo David Díaz, lo ve, lo vienta, sí, lo ha conseguido... ...la gasolina, porque esto también es importante, a ver cuánto aguanta la energía de momento... ...pasada la media hora de partido va uno a cero, ¡guau!, vaya control ahora de Roberto Barba, impresionante... Nico Garnés obligando a La Palma a abrirse, de momento, muy buena circulación del Ciudad de Lucena, lleva unos cuantos pasos seguidos... ...y no consigue probar el balón La Palma... Sí, la verdad que en los últimos minutos el Ciudad de Lucena y finalmente parece que se puede recuperar sin problemas, pero... El golpe ha sido duro... Ha sido un golpe duro... Ha sido duro, sí, ahora está el Ciudad de Lucena con el balón, entramos ya en los últimos 10 minutos de partido... ...van a ser 10 minutos frenéticos, ahora el Ciudad... Nico Garnés poniendo el balón en movimiento, buscando Antonio Pino, que la baja, buen control de calidad... ...y por eso de nuevo el balón es a Nico Garnés, que comienza a jugar desde esa posición... ...retrasando zona, esperando a que La Palma, precisamente, se abra, ¿no?, y encuentre esa presión... ...aunque está metiéndose en un lío, quizás, ¿no?, acaba de salir perfecto... ...qué bien Nico Garnés, muy bien, recobriendo el balón... Así, sin problemas, pero... Pero el golpe ha sido duro... Ha sido duro, sí, ahora está el Ciudad de Lucena con el balón... ...entramos ya en los últimos 10 minutos de partido, van a ser 10 minutos frenéticos...